¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy y hoy, pues bueno, como no puede ser de otra forma, me encanta la nube en el sentido de los juegos estos de jugar ahí tal y cual sin gastar energía, una gráfica o cosas por el estilo y vamos a darle al nuevo juego del Game Pass que es un superjuego, básicamente es el Forza Motorsport, la última y nueva entrega de la saga de Forza, en este caso en el área de simulación ya sabéis que luego está la versión arcade que es el Forza Horizon, Horizon, que van por el 5 nada menos, en México el último súper recomendable, de hecho la novia lleva una viciada tremendísima y lo he dicho, venga, vamos a darle caña aquí a esto, 3 minutos de espera, ¿cómo se nota que la peña con Starfield ha pagado por el Game Pass y están todos viciando como verdaderos cosacos? Yo nunca había visto cola de espera, tío, que alguno dirá, bueno, por eso estás jugando en la nube, por eso hay cola de espera y la respuesta es que sí, que por eso estoy esperando porque si no, la alternativa es, pues eso, pues invertir en un gran PC o en una consola de 500€ al uso y jugar tal como vamos a jugar ahora, pero en local que lo mismo me estoy viendo arriba y lo probamos en la nube ahora y se ve fatal y va fatal y es horrible, pero va a ser la primera vez que arranco el juego y además en la nube, o sea, ni idea si va a funcionar bien o mal, ¿eh? Vale, pues parece ser que ya funciona, muchachos, si yo pincho aquí, se ve, ¿no? Estoy utilizando un plugin además para el Edge que hace que funcione aún mejor, ¿vale? Con lo cual, si veis por ahí cositas raras, es esa mierda, básicamente te permite elegir el servidor, la descarga, la calidad y todo, ¿vale? Eh, acceder a modo pantalla completa, genial, talent crazy, vamos a liarla, nene, rudimiento, aspecto, ¿qué es esto? Rendimiento o aspecto visual, vamos a darle rendimiento, quiero 60 ¿Qué cojones acaba de sonar, bro? Una gracia No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero que me hable el muñeco de esa forma En fin, gente ¿Se ve lo de arriba a la izquierda? Sí, ¿no? Sí Vale, ¿por qué no está en castellano el juego? Excuse me Excuse me Me sacas el Starfield 100% en castellano español Y no me sacas esto Nicky Lauda, loco Tremendo el Ferrari, ¿eh? Ojo, eh, se ve bien, ¿eh? Esta mierda Eso que estamos en la nube, ¿eh? Yo Me quito responsabilidades Ateptamos cada desafío Let's go Uy, como me caiga un copyright por la musiquita de fondo, ¿verdad? En fin, vámonos pa'lante ya, que estamos Oh, me van a soltar aquí ya para correr o algo Bienvenido a una nueva era de automóvilismo Bienvenido a Forza Bienvenido a Forza, muchachos A todo esto el mando aquí tiradísimo, ¿eh? A la derecha Tremendo trailer que se están marcando Bueno, 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 bueno Forza Motorsport Recordad que el último fue el Forza 7 Motorsport O algo así, o Forza Motorsport 7 Se supone que ahora ya lo van a llamar todo Motorsport Y va a ser un juego tratado un poco como servicio A muy largo plazo, ¿vale? Maple Valley Estados Unidos Cualquier momento, me van a soltar con el coche Y no voy a tener ni el mando en la mano ¿En serio me vas a presentar todos los mapas? Maple Valley es el perfecto tránsito para poner el núcleo En el espacio de la nube Se viene Se está grabando, ¿no? Sí ¡Vámonos, vámonos, vámonos, niño! A ver cómo funciona esto Corvette A ver cómo tira en la nube Va bien, va bien, ¿eh? No tiene, no tiene delay esta mierda Ah, le dice, cuando es rojo Vale, o sea, en serio Si habéis jugado al Forza o cualquier mierda Sabréis ya de qué va la película Completo una vuelta de práctica ¿Y después qué? ¿Me vas a meter aquí en circuito o cómo? Braque antes de la turno Paz por la luz Luego acelerar cuando salgas Vale Y si ignoro la recomendación Tío, cómo se rota cuando pisas la hierba, tú Tremendo, tremendo Échate para allá Para cambiar la cámara Vale ¡Uh! ¡La velocidad, niño! ¡Para, para, 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 para! Chilea, 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 Chilea Casi le doy Casi le doy, bro Que va muy bien, ¿eh? Va tremendamente bien, ¿eh? Esto falso ver el coche Así en esta posición Pero Tío, va muy bien, ¿eh? Va a full 60 FPS Eso 100% Dios, me pensaba yo Que iba a ir como un truño esto, ¿eh? Pero no Que va, que va, que va Esto lo tengo que probar yo En la tele mía Que hace reescalado al 4K Con la aplicación esta del Gamepad, bro Una Samsung De momento es la única televisión Que hace eso De hecho es la única marca Que tiene acceso a la aplicación De verdad Tremendo, ¿eh, bro? O sea, el Forza Horizon 5 Se ve muy bien Entiendo que este se tiene que ver Incluso mejor al ser un circuito Y no mundo abierto Dale, 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 dale Estoy concentrado Porque el coche es pesado De huevos, ¿eh? Completa la vuelta de práctica Ya está, ¿no? 1.53 Yo creo que ya no necesitamos más, ¿no? Ok Ha sido un ejemplo De una sesión práctica De tráfico Ya no sé qué Vale Vamos a ver Como son las últimas vueltas De una carrera de resistencia Contra toda una parrilla Ah Hakone Japón Está bien Está bien Venga, va Me mola como Como lo han planteado El inicio del juego Es muy tradicional También os digo Es muy típico esto Los juegos de coches Que de primeras En vez de meterte Un menú principal Y con un montón de opciones Y abrumar al usuario O sea, ya ahí Pasar a la acción Y si te gusta Vas a seguir jugando Y si no No Vale Me van a poner Ruedas buenas Y frescas Con lo cual Cuidado Está guapo La animación Y todo Como suena Calla niño Que pensaba yo Que me estaba vacilando Espera, espera Se está grabando ¿No? Esto Sí, 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 sí A todo esto Antes de continuar Mira, ajustes ¿Qué puedo tocar yo aquí? Ayudas a la conducción Accesibilidad Mando, video Sonido Sonido Yo aquí tengo ¿Qué cosas tengo? Mira, voz en off Vale Y puedo seleccionar idiomas O algo Micrófono activado Video Rendimiento Mando Modo avanzado Ni idea, tío No me voy a calentar mucho la cabeza Ya sabéis que este juego tiene full compatibilidad con volantes Tía, este coche gira mucho Gira bastante, de hecho Que sí que es verdad que no me mola No me mola que frene solo, tío O sea, yo hago así ¿Por qué frenan, tío? No deberían No deberían de frenar, tío No deberían de frenar ¿Por qué existes eso? Posición 13 de 24 ¿Cuántas vueltas me quedan, tío? Vuelta 19 de 20 Ah, vale Que me queda una vuelta solo Para, 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 para Solera, solera, loco Tía, se ve guapo, eh Siempre para ser la nube Ojo Es la idea de este vídeo Nube Flowgaming Mucha gente me escribe en los comentarios De, oye Vivo en no sé dónde Y mi ordenador es táctil No sé qué, no sé cuánto Y quería saber si funciona Te vas a ir un rato a la mierda, eh Qué perro, eh La que más lia ahí en el momento Ya está, ¿no? What the fuck Y me deja aquí en mitad de la curva, ¿sabes? Ja ¡Agresividad, loco! Aquí te empujo Tío, ¿por qué frena? ¿Por qué frena? Debería de ser full Sacarle el pie por debajo al coche, niño Como yo, para luego salirte Posición 9 de 24 Ah, bueno No salgo de mi asombro Last lock Oh Línea turquesa Es bueno Quítate, quítate, quítate Quítate Estoy muy agresivo, eh Adelanto por fuera, loco No sé por qué ha frenado el pibe También te digo, pero bueno Yo tuve para facilitarme La primera vuelta En un juego nuevo Supongo Voy por el interior Voy muy pasado Pero bueno El coche se la pela Porque Estoy mamadísimo A esto me refiero Yo os juro que aceleraba full Y sin embargo el coche Me ha frenado solo Entiendo que estarán puestas Todas las asistencias Como si yo fuese aquí Un jugador totalmente novato Que nunca ha usado un Forza Ni nada por el estilo Y lo puede parecer, eh Y totalmente lo soy Pero bueno No, que frenes Si los coches Bots y Ida Quieren frenar Que frenes Pero a mí déjame el pa Pero te tengo que adelantar, eh A ver Creo que ya está Mira, manda un logro Te doy la bienvenida Forza Gracias, gracias Gracias En fin, muchachos ¿Qué deciros? ¿Que funciona en la nube? Sí Se ve bien Se ve decente Y ya está Tengo ganas de probarlo en la tele A ver qué tal se ve por allí Y poquito más, tío No quiero hacer spoiler de nada Esto es Forza Motorsport En la Cloud Hasta mañana No quiero hacer spoiler de nada